Porque lo que hace el formulario, y esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los números, es que me está dando en forma automática una única opción de cálculo, que es totalizo todos los ingresos grabados con el impuesto a la renta, le resto entonces solamente las líneas de costo y gasto y esa es la fórmula que hace el formulario de natural comerciante. Vamos a verlo en forma detallada, esta línea del formulario vamos a verla como lo dijimos con asalariado puro y vamos a ver que si yo agarro del ITAX 2 y eso está así hasta hoy, si yo agarro la línea 17, total de ingresos grabables que no es solamente la línea 2, es la línea 17, total de ingresos grabables le resto las líneas que no están grabadas con el impuesto a la renta básicamente fuente extranjera y hay otra más ahí de actividad agropecuaria y otra cosita más que no me acuerdo cuál es, le tengo entonces que restar eso y de ahí solamente le puedo restar las líneas 1, 3, 4 y 5, no la 2 que son las remuneraciones que tienen retención de parte del empleador y de ahí solamente le puedo restar total de costos y total de gastos vamos a decirlo una vez más, le resto al total de ingresos los ingresos no grabados con el impuesto a la renta le resto los salarios sujetos a retención, líneas 1, 3, 4 y 5 y solamente le puedo restar costos y gastos ¿cuáles son mis costos y gastos como natural comerciante? tengo entonces yo una actividad de contador tengo para dar sueldo, tengo para dar alquiler tengo yo a un bonero, el bonero tiene que comprar mercancía tengo un restaurantero, el restaurantero tiene que comprar comida para poder producir la comida que tiene su restaurante solo costos y gastos si solamente tengo la línea 35 y la línea 61 costos y gastos dejo por fuera que arrastre pérdida de incentivo de jubilaciones, reforestación, discapacidad, agropecuario, turismo otros incentivos y gastos deducibles que hubiera podido tener en el formulario de asalariado puro eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta porque cuando solamente me deja tomar total de costos, total de gastos tengo entonces una diferencia en cuanto al formulario la ley no dice nada de esto pero ¿qué tengo yo como diferencia? tengo entonces unos gastos más que el formulario me deja tomar en el de asalariado y no me lo deja tomar en el de comerciante, persona natural